Y bueno, esta es la ayudantía número uno, el costo público por inmueble. A ver, voy a... Y bueno, ¿qué es costo? Por favor, suave y se lo pueden apagar. Gracias. ¿Qué es costo? Esto lo hemos visto cuando hicimos la pequeña introducción, mi colega Lucas y yo. Así que más que todo, costo es un valor monetario que se supone que es para ejercer una actividad económica. Destinada puede que sea a la producción de un servicio, un bien o cualquier actividad. Eso es costo. Bueno, hay un montón de conceptos de costo, por ser caso, no es el único. Ahora veamos qué es un gasto. Un gasto es un egreso o salida de dinero que tiene una persona o una empresa. Que se debe pagar para acreditar el derecho de recibir algún servicio. Esa es la diferencia entre costo y gasto. Parece similar el concepto, pero son diferentes ejemplos. Yo les voy a mostrar dos fotos y ustedes me van a decir cuál creen que es un costo y cuál creen que es un gasto. Suponiendo que tengo que ir a la universidad, las clases son presenciales. Y debo ir cada mañana a la universidad. Y el micro me cobra dos bolivianos del segundo anillo. Suponiendo que vivo en el segundo anillo, en la vueltera. Entonces, el costo para que yo pueda ir hasta la universidad va a ser de dos bolivianos. El costo por servicio. Pero suponiendo que al día siguiente, no sé, me tomo el lujo de agarrar un taxi de ir a la universidad. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuál creen que es un costo y cuál creen que es un gasto? El bus es el costo y el taxi es un gasto. De vuelta, por favor, no le escuché bien. El bus es el costo y el taxi es el gasto. Exactamente. Muy bien, exactamente eso. ¿Por qué? Porque si bien que va a ser un costo por servicio de transporte, digamos, el micro me cobra a lo mucho de dos bolivianos. Pero, conscientemente, un taxi, por más que camine cinco cuadras, me cobra arriba de diez bolivianos. No hay un taxi que te cobre cinco pesos. Eso es imposible. Entonces, el costo viene a ser claramente el micro. Ir a la universidad a prestar el servicio de transporte por el micro. Que sería, suponiendo, dos bolivianos. Y el gasto es aquel que me voy en un taxi, el transporte que gasto. Esa es la diferencia entre el costo y el gasto. Puede que haya otras diferencias más, pero por el momento les doy estos pequeños dos ejemplos, se podría decir. Ahora veamos cómo se clasifican los costos. Se clasifican en costo fijo y costo variable. Un costo fijo son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios. Es decir, que no varía en función a la producción. Puede que produzca un poquito más, un poquito menos. No varía. Es un costo fijo que se va dando. Ahora, ¿qué es un costo variable? Es aquel costo que varía en función a la producción. Entonces, ¿qué quiero que ustedes aprendan acá? Que un costo fijo es aquel costo que es constante, que siempre va a ir. Y un costo variable es aquel costo que varía. Más que todo, además, fijo, constante, variable, que varía. Eso creo que quiero que aprendan. Y bueno, existen los siguientes costos fijos. Ahí vamos a ver el costo fijo por inmueble, que hoy día lo vamos a avanzar en la parte práctica. Vamos a ver el costo fijo por interés la próxima semana. También existe el costo fijo por mano de obra. También existe el costo fijo por impuesto. Y por último, existe el costo fijo por servicio. ¿Por qué lo llamo por servicio? Porque para este tipo de costo, más que todo, o sea, no hay una fórmula, no hay cómo resolverlo. Generalmente, el costo por servicio son puras lógicas que uno debe analizar. Cada uno debe saber interpretarlo de una manera. Así que, por eso le llamo costo fijo por servicio. Este puede ser la luz, el agua, el internet, la publicidad, etcétera, etcétera. Ahora veamos lo que es el costo variable. Como les dije, el costo variable es aquel costo que varía en función a la producción. Con esto, ya vamos a entender lo que es un costo fijo y un costo variable. Entonces, pasemos ahora a la parte práctica del costo fijo. Vamos a avanzar hoy día lo que es costo fijo por inmueble. Y bueno, más que todo, tengo un pequeño ejemplo. Generalmente, siempre un inmueble es una casa. Puede que sea también, o sea, otra cosa, pero siempre es una casa. Casi en todo el examen dice un inmueble, casa, o sea, demás cosas. Así que este es el costo fijo por inmueble. Veamos el concepto de acá, que es depreciación. Depreciación es el valor que pierde un inmueble a medida que pasa el tiempo. Suponiendo acá, en el tema de Naomi, suponiendo que ella vive por el plan 4.000. Y no sé, pongamos que se cortó la luz, el agua está fallando. Y por último, ya no sé, se va a construir la cárcel de Palmosol Acerca. ¿Qué creen que va a ocasionar eso a la casa? ¿Será que va a hacer que suba el precio o va a hacer que baje el precio? Se corta los servicios, ya no va a pasar el micro y demás. ¿Qué creen que sería eso? Que va a bajar el precio. Para que baja el precio. Exactamente, va a bajar el precio, no puede subir. Eso se llama depreciación. Es el valor que va a perder un inmueble a medida que pasa el tiempo. Ahora veamos el concepto de qué es plusvalía. Suponiendo el caso de Naomi de vuelta, que vive por ahí, por el plan 4.000. Y justamente están comenzando a pasar la línea de trufi. Justamente están comenzando a pavimentar las calles. Y se va a construir un hospital a dos cuadras de su casa. ¿Qué creen que eso va a ocasionar a su hogar, a su inmueble? ¿Será que va a bajar el precio o va a subir? Va a subir el precio. Va a subir. Exactamente. A eso se llama plusvalía. Es el valor que gana un inmueble a medida que va a llegar a pasar el tiempo. Entonces, ¿qué vimos ahorita? Para hacer el costo fijo por inmueble. Vimos el concepto de qué es depreciación y qué es plusvalía. Ahora vamos a ver la formulita que vamos a ocupar para este tipo de costo fijo. La fórmula no es nada más ni nada menos que esto. El valor de la compra multiplicado por uno más menos el porcentaje de depreciación o plusvalía sobre 100. Cuando hagamos los cálculos vamos a ocupar esta pequeña fórmula. Entonces, la pregunta es, Erwin, ¿cuándo voy a ocupar más y cuándo voy a ocupar menos? ¿Cómo puedo saber cuándo ocupar cuándo? Y bueno, yo les voy a decir, ahí vamos a ver el concepto de depreciación y plusvalía. ¿Qué es la depreciación? Es el valor que pierde un inmueble. Entonces, ¿qué debo hacer si es depreciación? ¿Será que está correcto ocupar el signo positivo o no? El signo negativo. Y la resta. Exactamente, la resta, el signo negativo. Ahora, en el caso que sea plusvalía, sí o sí vamos a ocupar el signo positivo, la suma. Entonces, acá les puse en la diapositiva, este numeral es el porcentaje de depreciación o plusvalía de cada año. Ahora, en caso que sea plusvalía, vamos a ocupar el signo positivo. Y en caso que sea depreciación, vamos a ocupar el signo negativo. Con esta pequeña parte teórica, vamos a empezar a resolver los ejercicios del examen del semestre pasado de Camille. ¿Alguna pregunta de esa parte? ¿Depreciación, plusvalía, la formulita? ¿Está todo claro? ¿Usted tiene una consejita? ¿Ya? Póngase que el caso de que hubiera una casa por el plan 4000, como dice. ¿Ya? Ok, la casa ya tiene una depreciación de unos cinco años, pero recién construida en el hospital, más la construcción es la vieja, pero el terreno es el que vale. Ahí, ¿qué se toma en cuenta? Ese tema, ese tipo de caso, no lo vamos a ver acá en la parte práctica, ¿no? Acá va a ser más fácil. Pero en ese caso, como dicen que se está construyendo, y se supone que por más que sea la casa vieja, lo que hace el pavimento o la construcción hace que exista una plusvalía, ¿no? Pero, como les dije, la parte práctica, eso de saber analizar cuándo pierde, cuándo gana, no lo vamos a ver. Solamente vamos a ver cuando ya me da el dato o cuando no me da el dato. Así que todavía no se adelanta. Ya, ¿otra pregunta para que pasemos? Bueno, creo que no hay más preguntas. Y ahora pasamos a la parte práctica. Pero tu respuesta era que va a ser plusvalía. Se puede ver en la pantalla, ¿no? Y ese es el ejemplo. Si ustedes ven las fotos que yo les envié hace un tiempo atrás, que decía examen de costos, ese es el enunciado de la parte de costo fijo por inmueble, ¿no? Es lo que vamos a resolver hoy día. Y después les voy a enseñar las otras maneras de cómo se puede plantear este tipo de costo fijo, ¿ya? Y, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos siempre en cualquier ejercicio. Lo que hacemos es leer el enunciado y sacar todos los datos que sean necesarios o los que no sean necesarios, ¿no? Y, bueno, empecemos a leer. ¿Qué dice acá? Me dice, se compró una casa ubicada en el condominio Bosques de la Colina, el año 2018, a un precio de 50 mil dólares, el cual sufre una depreciación y una plusvalía, como ilustra en el cuadro. En el examen les puede venir así una pequeña parte y les va a venir el cuadro de depreciación o plusvalía. Si es que no les viene así con el cuadro, ustedes deben saber interpretar y hacer su propio cuadro. Eso lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Pero en este ejemplo acá vamos a ver cuando ya me da el cuadro de depreciación y plusvalía. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago es lo siguiente. Primero, acá pongo lo que es el año de la compra, cuando yo lo compré el inmueble. Después, acá pongo el valor de la compra, ¿a cuánto compré yo este inmueble? Así que pongo acá el valor de la compra. Y, bueno, la pregunta es, al leer esta parte acá, ¿en qué año compramos el inmueble? 2018. Muy bien. En la parte acá dice, año 2018. Así que esto lo voy a poner de color, no sé, amarillo. Y veamos qué más dice. Me dice a un precio de 50 mil dólares. ¿Este qué sería el precio? Sería el valor de la compra. Así que esto lo voy a poner acá de otro color. Y solamente necesito esos dos datos. Acá pongo 2018. Y acá pongo el valor de la compra. ¿De cuánto sería el valor de la compra? 50 mil, 80 mil, 100 mil. ¿Cuánto creer? 50 mil dólares. Muy bien. 50 mil dólares. Y, bueno, eso fue lo más complicado, se podría decir. Una vez ya analicé el enunciado, ya saqué el año y el valor de la compra. Voy a empezar a comenzar a marcar mi cuadro de depreciación y plusvalía para que comience a trabajar de manera mecánica. Entonces, la pregunta es, yo debo fijarme en qué año compré el inmueble. A mí no me importa qué pasó años atrás. Si yo lo compré en 2018, no me importa estudiar lo que pasó en el 2005, el 2011, el 2020, bueno, el 2010, demás. Me importa estudiar desde el año 2018 para adelante. Eso es lo que voy a estudiar. Y, Erwin, ¿hasta qué parte vamos a calcular? Vamos a calcular hasta el año que estamos actualmente, que sería el año 2021. Entonces, la pregunta es acá en el cuadro, ¿qué nos está dando? Nos está dando 2017, 2018, 2019, 20 y 21. ¿Será que voy a ocupar el 2017 o no? Bueno, ¿qué creen ustedes? No, no se lo va a ocupar. No se va a ocupar. ¿Y por qué no se va a ocupar? Porque eso lo tomaríamos en cuenta desde el año que compró la casa. Exactamente, muy bien. No lo voy a ocupar, ¿por qué? Porque yo compré la casa a partir del 2018. Lo que pase antes no me interesa estudiarlo, pero sí me interesa estudiar lo que va a pasar después de la compra. Y bueno, como les dije, en algunos exámenes de mi semestre, cuando yo crucé la materia, generalmente acá nos daba desordenado, ¿no? Por ejemplo, acá me daba el 2018, acá me daba el 2020, acá me daba el 21 y acá el 19. ¿Qué es lo que yo debía hacer? Yo debo hacer, si en este caso me da todo desordenado, yo debo ordenarlo. A partir del 2018, 19, 20, así. No puedo trabajarlo desordenadamente. Así que el primer paso va a ser verificar que esté ordenado por año. Eso quiero que sepan. Y bueno, comencemos ahora. La otra pregunta es, si yo compré el año 2018, ¿será que este mismo día que yo compré la casa, puedo saber si va a subir de precio o va a bajar? ¿O debo esperar al año siguiente para saber cómo fue, si subió o bajó de precio mi casa? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que se puede saber ese mismo día? No, no se puede. Exactamente, muy bien. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no somos adivinos. No sabemos si por ahí a fin de año va a caer un terremoto, se va a romper algo, no sabemos nada. Yo recién voy a saber al año siguiente si mi casa ha bajado de precio o ha llegado a subir de precio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es lo siguiente. Yo digo que el año 2019, yo recién con ese año, voy a saber calcular con los cálculos que ha pasado del año anterior, con los datos del año anterior. Es decir, pongo acá el 2019 y acá pongo una flechita que dice que estoy ocupando los datos del año anterior. Ahora vayamos al año 2020. Para el año 2020, ¿qué valor voy a ocupar? ¿Será que voy a ocupar de vuelta el del 2018 o debería ocupar el del 2019? ¿Qué creen que se va a ocupar? El 2019. El 2019. Perfecto. Muy bien. Ahora, en este tipo de caso, cuando el ejercicio les da una depreciación acá y abajo les da plusvalía, si me da ambos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer o debo hacer es ocupar la plusvalía, nunca la depreciación. En el caso de acá, como no existía plusvalía, netamente ocupé la depreciación, pero en el 2019 existe depreciación y plusvalía. Entonces, lo que yo hago es ocupar la plusvalía. Y ahora vayamos al siguiente año. Estamos actualmente en el año 2021, así que voy a ocupar los datos del año anterior. Es decir, los datos del 2020. Entonces, acá voy a poner mi cuadrito porque estoy ocupando los datos del año anterior. Y con esto ya hice, fue a reacomodar mi cuadro, ya lo marqué. Y de acá en adelante, todo es mecánico. Todo sigue una cerca, todo sigue la formulita. Se ocupa la pequeña forma que vimos hace rato. Y todo es netamente mecánico, mecánico, mecánico. Así que, por favor, avisa en su calculadora. Y bueno, por si acaso, quiero que se la aprendan esta pequeña formulita que dice que el valor de la compra multiplicado 1 más menos el porcentaje de depreciación o plusvalía sobre 100. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Ahora, lo que yo hago acá es poner el año, pongo acá año, o no, no, mejor pongo acá de golpe el año que compré la casa. ¿En qué año compré? Yo compré el 2018, ¿no? Así que esto lo voy a poner acá de color verde. Y acá le pongo de golpe 2018. Y acá pongo igual. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale mi mueble el año 2018? ¿Cuánto creen que vale? 50.000. 50.000. Exactamente. Vale 50.000. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá pongo los 50.000. Los 50.000 dólares. Y así obtengo lo que es el valor del inmueble el año 2018. Ahora vayamos al valor del inmueble el año 2019. Como lo dice en la pequeña formulita, voy a ocupar el valor de la compra. Un momento. Y acá lo que hago es copiar estos 50.000 del año anterior. Pongo acá de vuelta los 50.000. Y ahora voy a ocupar la pequeña formulita. ¿Qué me decía la formulita? Me decía lo siguiente. Es el valor de la compra. Después venía uno más menos lo que es el porcentaje de la apreciación o plusvalía sobre 100. Les pregunto, ¿qué voy a ocupar acá? ¿Será que debo ocupar el signo positivo o signo negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Si yo voy a ocupar... Dice la apreciación. Muy bien. Eso es lo que me voy a ocupar. Esto acá que sería el 0,98. Así que acá voy a poner lo que es 0,98. Y por si acaso acá dámoslo con rectas para que puedan ustedes guiarse. Es de 50.000, pero viene acá arriba. Y muy bien. Ahora si ustedes lo pueden, por favor, calcular eso. ¿Cuánto les sale? Por favor, trabajemos con dos decimales o tres. Depende. No con todos. 49.510. 49.510. 510. ¿Hay decimales o está clavado? Clavado. 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 El valor del inmueble el año 2019 es 49.510. Ahora vayamos al año 2020. Ya hicimos del 2018, 2019 y el año 2020. La pregunta es, ¿qué valor voy a ocupar? ¿Será que voy a ocupar de vuelta los 50.000? ¿O debo ocupar el valor del inmueble del año anterior? El del año anterior. El del año anterior. Muy bien. Como ven, ocupo este 49.510. Y ahora acá lo que voy a hacer para que se pueda entender, voy a poner acá un par de rectas y podamos entender después de dónde salía eso. A ver, esto va a ir por acá. Y ahora esto viene en la parte de acá. Muy bien. Entonces, acá voy a ocupar ahora la pequeña formulita. ¿Cuál es la fórmula? Era, no es nada más ni nada menos que uno más menos el porcentaje de depreciación o plusvalía. Así que pongo esto. Y la pregunta es, ¿qué signo voy a ocupar? ¿El positivo o negativo para el año 2018? Positivo. Positivo. Perdón, acá no es 18, pero no. Acá es 2020. Ya. El positivo, ¿no? ¿Por qué el positivo? Si yo acá en mi cuadro ya ocupé el dato del año anterior. Y ahora acá voy a ocupar el dato del año anterior. Lo voy a poner de color color. Entonces acá ocupo lo que es positivo. Porque es una plusvalía, ¿no? Y el valor es de 0.83, o el porcentaje, perdón. Y acá sería 100. Y ahora lo que hacemos es calcular esto en la calculadora. ¿Cuánto les vale, por favor? 49. 49. 20. 20. 20. 933. ¿20 o 23? 93. 93. 20. 20. ¿20, 93? ¿Está bien así? Sí. Sí. Yes. Entonces así obtengo el valor del inmueble el año 2020. ¿Sí? Nadie se escucha. Este, por favor, ¿me puedes explicar de una vez que se colgó mi internet? Y me puedes explicar de nuevo sobre esas líneas rojas que sí está arriba, por favor. Va a estar en 2019 o 2020. ¿Esa parte de acá? Ya. Por favor, para que lo entienda bien. Perfecto. No hay prueba. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Como les dije, yo no puedo saber, no sé, suponiendo, yo lo compré, el inmueble o la casa lo compré el año 2018. Yo ese mismo día no puedo saber si la casa va a subir de precio o va a llegar a bajar de precio. Yo recién al año siguiente, es decir, un año después, recién voy a saber si la casa o el inmueble ha subido de precio o ha llegado a bajar de precio. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que para saber el valor del inmueble, yo debo ocupar los datos del año anterior. Es por eso que acá pusimos 2019 y marcamos el 0,98. Porque en la parte de acá solamente existe depreciación, no existe plusvalía, ¿no? Si acá existe, suponiendo, 1, yo ocuparía la plusvalía de 1. Pero en este caso no existe. Ahora, eso hacemos con todo lo demás. En la parte de acá, del 2020, voy a ocupar los datos del año anterior. Y en el año anterior había depreciación y había plusvalía. Siempre que exista depreciación y plusvalía, yo debo tomar lo que es la plusvalía. Por eso marqué acá lo que es el 0,83. Y así, y hacemos lo mismo al año siguiente. Ahora, como les dije, yo marqué acá una X porque a mí no me interesa saber qué pasó antes que yo lo compré. A mí me interesa estudiar desde el momento que yo compré para adelante. No puedo estudiar lo que pasó en el 2015, el 14, el 2010, 2005, no. Solo voy a estudiar el momento que lo compré hasta el año que estamos actualmente. Eso es lo que hicimos acá. ¿Quedó claro? Muchas gracias. Ya. Ahora vayamos al 2021. ¿Qué es lo que ha dado acá el 2021? ¿Qué creen que se debe hacer? Ocupar el precio del año anterior. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio del 120? Muy bien. Exacto. El 120 y tres. Muy bien. Estamos bien. Y ahora, ¿qué ocupo? La famosa formulita. Que sería paréntesis 1 más menos. A ver, se dio mal acá. Y les pregunto, ¿qué ocupamos acá? ¿Signo positivo o negativo? Menos. Negativo. ¿Por qué negativo? Porque está acá en el cuadro de depreciaciones. Así que acá pongo el 0,92 y acá pongo el 100. Y ahora lo que hago es calcular. ¿Cuánto le sale eso, por favor? 49,461,66 dólares. 66, ¿no? ¿Alguien puede confirmar eso? ¿Ya? ¿Sale eso? ¿Alguien puede llegar a confirmar? No, 66. Se redondea. Ese tema la dije, tanto así, no te pide algo exacto, pero sí ya. Igual, si ponen 66, 65, igual es indiferente. No varía mucho un decimal o dos con ello. Ya si varía, por ejemplo, 5 o 10 enteros, ya sí es bastante. Pero si es uno que otro decimal, no. No es tan estricta. Entonces, la pregunta es acá. Ya calculé hasta el año que estoy actualmente. Y lo que hago acá es decir lo siguiente. Yo digo que el costo fijo por inmueble. Acá pongo costo fijo por inmueble. Y ahora pongo el valor. ¿Cuál valor va a ser el costo fijo por inmueble? Va a ser el valor del año del 2021. Este valor de acá. Y así hemos calculado, jóvenes, lo que es el costo fijo por inmueble. ¿Alguna pregunta que tenga sobre ese tipo de costo? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil, medio, difícil. Una consulta auxiliar. ¿Eso porcentaje 0,98 o 0,86 nos lo da la tabla directamente? Sí, existe dos maneras como se las puede dar. O bien se les da el cuadro o bien les va a dar lo que es acá un montón de letras para que ustedes puedan armar su cuadro. Ahorita vemos otro ejemplo cuando debemos armar el cuadro. Pero hasta el momento, eso es lo que hicimos acá. ¿Está claro? ¿Alguna duda que tengan? ¿Una inquietud? Está bien, está bien. Auxiliar, disculpe. ¿Siempre depreciación va a ser menor y plusvalía va a ser mayor? ¿Va a tener el signo? Sí, siempre depreciación, signo negativo y plusvalía, signo positivo. Y esa es tu pregunta, ¿no? Ya. Tengo una duda. Ya. Siempre vamos a trabajar en cualquier tipo de moneda. Ya. Ahora, en ese tema, los que han comprado su libro habrán visto que siempre lo llevo a bolivianos, ¿no? ¿Por qué llevamos a bolivianos? Cuando comencemos a resolver modelos de exámenes completos, van a ver que en un examen existen tres o cuatro tipos de costos fijos, ¿no? Y suponiendo, digamos, que la parte del costo fijo por inmueble te da en dólares. El costo fijo por interés te da en bolivianos. El costo fijo por impuesto te da en bolivianos. Y el costo fijo por mano de obra está en bolivianos. ¿Qué te combina hacer? ¿Llevar esos bolivianos a dólares o llevar solamente este dólar a boliviano? ¿Cuál sería lo más fácil que hacer? El dólar a boliviano. ¿Pero nos darían el tipo de cambio en el examen? Sí, claramente siempre, 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 siempre el tipo de cambio es un dólar igual a siete bolivianos. Desde que yo crucé la materia hasta el semestre pasado siempre era eso. Pero de todas maneras la INGE siempre lo hizo el examen. El tipo de cambio, un dólar igual a siete bolivianos. Ya, así que ese tema no se preocupa. ¿Otra pregunta que tengan? Bueno, ya que no hay preguntas, ahora yo les voy a preguntar. ¿Sale una hoja? No, mentira. Ya, entonces, si han entendido esta parte de acá, vamos a ver esta otra parte. Bueno, este es otro ejemplo, pero en este tipo de ejemplo de acá, como pueden ver, a mí acá no me da mi cuadro de depresión y pluralidad, ¿no? No me da el cuadro como el ejercicio anterior. En este tipo de ejercicio, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo armar mi cuadro, debo hacer el cuadro. En el ejercicio de acá, ya les dio el cuadro hecho. Bueno, esas son las dos únicas maneras que les pueden preguntar en el examen. Ya sea con el cuadro o ya sea que ustedes deban armar su cuadro. Yo cuando crucé la materia me acuerdo que me preguntaba algo así. Un montón de letras y yo armaba el cuadro. Esos eran los semestres presenciales, ¿no? El semestre pasado y el anterior semestre ya les daba así el cuadro hecho para que lo haga más fácil, ¿no? Así que, bueno, veamos cómo lo hace este semestre. Pero igual, de las dos maneras, es muy fácil cómo hacerlo. ¿Han entendido esa parte? ¿El mecanismo cómo se ocupa? ¿O no? No, Julián. ¿Tú se entendió? Muy bien. Ahora pasemos a otro mecanismo. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es, como les dije, debo leer el enunciado y tratar de interpretar, sacar lo que es el valor de la compra, el año que lo compré. Y si no me da el cuadro, debo saber, ver cuáles son las condiciones que me da para que arme mi cuadro de depreciación y plusvalía. Veamos qué podemos sacar de acá. Voy a copiar esto de acá y lo voy a poner en la parte de acá. ¿Qué es lo que dice este ejercicio acá? Me dice, por la adquisición de un inmueble, el segundo semestre del año 2017. Entonces, la pregunta es, ¿en qué año compré el inmueble? Yo lo compré el 2017. Así que pongamos de este color. ¿Qué más me dice? A un precio de 4,000 dólares, el cual sufre una depreciación constante del 2%. Entonces, ¿qué es lo que voy a ocupar acá? Yo voy a ocupar acá el valor de la compra. ¿De cuánto es el valor de la compra? 4,000. 4,000 dólares. Ese 4,000 de dónde nació? Ese 4,000 nació de la parte de acá. Me dice, un precio de 4,000 dólares. Entonces, ahora ya tengo lo que es el año de la compra y tengo el valor de la compra. ¿Qué debo hacer ahora? Lo que yo debo hacer ahora es armar mi cuadro de depreciación y plusvalía. ¿Cómo lo voy a armar? Voy a leer esta parte acá del punto que hice él hasta abajo. Seguramente me va a dar un montón de condiciones para que yo pueda armar mi cuadro de depreciación y plusvalía. Y veamos qué dice acá. Me dice, el cual sufre una depreciación constante del 2%. Esta parte del enunciado es muy importante. Me dice que va a sufrir una depreciación constante. ¿A qué me refiero con constante? ¿Qué cree que se refiere? Todos los años. Todos los años. Así que esto lo voy a poner de acá de otro color. Pongamos un color, no sé. Ese color. ¿Y qué más me dice el enunciado? Veamos. Se sabe también que el inmueble sufre una plusvalía dos años después. O sea, en ese cuadro va a existir la plusvalía dos años después. ¿Y de cuánto es la plusvalía, Erwin? ¿La plusvalía va a ser de cuánto? Del 4%. A ver, sí. Entonces, acá ponemos esta parte. Sufre una plusvalía. Y esto lo ponemos acá de color. ¿Qué color no ocupe? Ya copé plomo. No ocupe. Por si acaso, esta parte que dice sufre una. Solo dice una, una, una. No es que va a sufrir cada dos años. Si el enunciado me puede decir que sufre plusvalía cada dos años sería diferente. Acá me dice sufre una. O sea, solamente va a haber una plusvalía dentro de mi cuadro. Así que esto lo voy a marcar de color rojo. Y ahora yo debo hacer es armar mi cuadro. Como estamos acá en la computadora, para no hacer un cuadro, voy a ocupar este cuadro que lo tengo acá. Y lo voy a comenzar a mover. Y bueno, a ver, esto pongamos acá. Y bien. Ahora lo que vamos a hacer es editar todo esto de acá. Y vamos a cambiar. Esto no. Esto no. Esto tampoco. Esto peor. Y esto no. Y bueno, en teoría, cuando ustedes estén armando su cuadro, les pregunto acá. Ahora, como yo lo compré el año 2017, ¿será que acá debo poner el 2016? O voy a comenzar a correr del 2017 para adelante. Del 2017 para adelante. Del 2017 para adelante. Exactamente. Esto. No me cuidado. Uno se ha visto que el examen, cuando era presidencial, me acuerdo, mis compañeros hacían, no sé, ponían acá del 2010, 11, 12. Escucha, larguísimo en su cuadro. Pero si lo compré el 2017, ¿para qué me importa saber qué pasó antes? Si no, ¿qué va a pasar del momento que lo compré hasta el momento que estamos actualmente? Así que va a ser del 2017 para adelante. Y como le enunciaba esta parte acá de verde, me dice que depreciación constante. ¿Qué es lo que hago? Acá pongo dos. Acá pongo otros dos. Dos, dos y doce. Y como le enunciaba, me dice, ¿qué me dice acá? Sufre una pluralidad dos años después del 4%. La pregunta es, ¿dónde va a ir este 4? ¿Será que va a ir el 2019? ¿2019? ¿2019, no? Pero, ¿qué pasa si lo pongo acá ya? No sé, por ahí yo lo puse acá. ¿Estaría bien o no? ¿Qué crees? No, está bien. Está mal, ¿no? Por ejemplo, que le enunciaba, me dice, sufro una pluralidad dos años después. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo pongo 2017. Y acá lo sé que lo hago un poco más grande. Del 2017 al 2018. ¿Qué es lo que pasa? De acá a acá va a ir un año. Ahora, del 2018 al 2019. Recién va a ir acá el segundo año. Como me dice, después de dos años, acá va a ir el 4. Suponiendo que el enunciado me dice lo contrario. Imagínense que el enunciado me dice, sufre una pluralidad a partir del segundo año. Entonces, ¿dónde iría la pluralidad? ¿Será que el 2018 o 2019? Si me dice, a partir del segundo año. 2018. 2018. Exactamente. Eso quiero que ustedes aprendan. Cuando dice, a partir del segundo año, yo digo, este va a ser mi primer año. Este es mi primer año. Y digo, este es mi segundo año. Como me dice, a partir, entonces le pongo acá. Pero si me dice, después de dos años, ah, no, está mal, va a ir acá. Eso más que todo quiero que aprendan, ¿no? Entonces, de esta manera ya armamos el cuadro de depreciación y plusvalía. Como ustedes pueden ver, es muy diferente que les den el cuadro y ustedes puedan o deban armar su cuadro. ¿Alguna pregunta saca? ¿Está claro esto cómo se armó el cuadro? Sí, se entiende, auxilio. Está claro. Este sobre el año, digamos, lo tengo que poner sí o sí del año que lo compré hasta el año actual, ¿no? Sí o sí. Sí, sí o sí. Si ustedes ponen acá 2022, 2023, pongamos hasta el 2030. ¿Para qué sirve eso si no hemos llegado hasta ese año? ¿Por qué calcularíamos hasta el 2030? Porque actualmente, si me fijo el calendario, ¿en qué año estoy? Estoy en 2021. ¿Para qué estudiaría lo que va a pasar después? No somos adivinos. No podemos saber qué va a pasar en 2018, si va a bajar o subir, ¿no? Así que siempre se calcula del año que compré hasta el año que estamos actualmente. Esa es la respuesta. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es lo que hicimos en la parte de acá. Vamos a comenzar a trabajar de esa misma manera. Como yo lo compré el año 2017, recién el año 2018, voy a saber si el inmueble ha subido o ha llegado a bajar de precio. Eso pongamos de rojo, porque es plomo. Entonces, acá lo que hago es copiar esto de acá. Voy a copiar y esto lo pongo. Para el año 2018 voy a ocupar los datos del año anterior, es decir, este 2%. Ahora, para el año 2019 voy a ocupar esto de acá. Y voy a ocupar, ¿qué dato? El dato del año anterior, que sería esto de acá. Para el año 2021, 2020, voy a ocupar lo que es esto de acá. Y ahora voy a ocupar esto de acá. Ahora, la pregunta acá. En el 2020, ¿qué dato voy a ocupar? ¿Depreciación o plusvalía? Plusvalía. 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 Plusvalía, ¿no? Entonces, ocupo esto de acá. Y ahora esto lo pongo en la parte de acá. Y sería algo así. Yes. Y ahora esto lo voy a recuar. Muy bien. Entonces, ahora para el año 2020, perdón, 2021, voy a ocupar los datos del año anterior, del 2020. Y bueno, comencemos a trabajar ahora. Así que lo que voy a hacer, voy a copiar esta parte acá. No, no, mejor esta parte. Esto voy a copiarlo y lo voy a poner en la parte de acá. Y ahora, 2018. La pregunta es, ¿cuánto pongo acá? Acá, por si acaso, es 2017. Porque yo lo compré el inmueble el año 2017. ¿Cuál es el valor que corresponde acá? 4,000 dólares. 4,000 dólares, ¿no? Como ven, ya están aprendiendo. Es muy fácil. No es nada complicado. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Recién yo, el año 2000. Voy a copiar esta parte acá. Esto acá y acá le pongo el 2018. 8. ¿Qué datos voy a poner acá? Los 4,000 dólares. Los 4,000 dólares. Estamos entendiendo. Y ahora, recién acá, ¿qué es lo que hago? Ahora acá voy a ocupar la famosa... ¿Cuál es la fórmula? Uno menos. ¿Por qué menos? Porque... Exactamente, eso. Estamos ocupando la depreciación. Así que va a ir acá lo que es menos. Y ahora va a ir acá esto. Entonces acá pongo... ¿Y acá cuánto pongo? ¿2 o 3? 2. 2. Muy bien. Entonces acá pongo igual. ¿Y esto cuánto le sale? 3,920. 3,920. 3,920. ¿Hay decimales o está clavado? Clavado. Muy bien. Entonces ahora hagamos del 2019. Por si acaso, en su examen no es necesario que ustedes pongan así pura flecha, 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 flecha. Yo lo estoy diciendo acá porque ustedes hayan podido aprender cuál es el mecanismo que se ocupa. Ustedes lo hacen así de golpe, directo. Entonces ahora lo que hacemos acá es poner año 2019. Y ahora la pregunta es, ¿qué valor voy a ocupar? ¿Será que voy a ocupar de vuelta los 4,000 o voy a ocupar los 3,920? Los 3,920. 3,920. Muy bien. Eso. Voy a ocupar los 3,920. Y ahora voy a ocupar la famosa formulita. La pregunta es, ¿qué voy a ocupar acá? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué negativo? Por la depreciación. Exactamente. Eso. Por la depreciación. Ahora, por favor, si lo pueden calcular, ¿cuánto les sale esto? 3,841. 0,6. 0,6. 0,6, ¿no? ¿Va bien? ¿Alguien puede confirmar? No, 0,6. Está bien. Solo 6. Solo 6. Ya. Solo 6. Ya, muy bien. Ahora vayamos al año 2020. Como ustedes están viendo, es mecánico. La pregunta es, ¿cuál voy a ocupar? ¿Qué valor debo ocupar? ¿El 3,900 o el 3,800? 3,800. 3,800. 4,6. 3,800. Entonces acá pongo el 1,800. Y ahora pongo la famosa formulita. Le pregunto, ¿qué pongo acá? ¿Menos o más? Positivo. Más. Positivo. ¿Por qué positivo? Por la pluralidad. Por la pluralidad. ¿Y de cuánto es? Del 4%. Así que esto le voy a poner acá de color rojo para que vean que esto viene de parte de la pluralidad. Que está de rojo acá. Por si acaso acá pongo de vuelta el amarillo. Acá pongo el amarillo porque ustedes sepan ya. Y ahora veamos cuánto le sale esto. ¿Alguien lo calculó? 3,995,26. 2,26. Muy bien. Entonces. 2,95. 95. ¿Está bien así? Sí, 95. Sí. Muy bien. Entonces ahora calculemos el año 2021. Y la pregunta es de vuelta. ¿Cuál debe ocupar? ¿3,800 o 3,900? 3,900. 3,900. Muy bien. Entonces esto acá. Y ahora voy a ocupar la formulita. ¿Cuál es la fórmula? Es 1 más menos. La pregunta es, ¿cuál va a ocupar signo negativo o positivo? Negativo. 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 ¿Por qué? Porque es una depreciación. ¿Y de cuánto es? Es del 2%, ¿no? Si lo pueden calcular, ¿cuánto le salió esto, por favor? 3,915. 3,35. ¿Está bien así? ¿Cómo 35? 35. Muy bien. Así entonces. ¿Está bien? Sí. Yes. Entonces la pregunta es, ¿será que ya acabó, no? O debo hacer hasta el 2025. No, ya acabó. Acabó. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá es poner lo siguiente. Acá pongo lo que puse acá, que el costo fijo por inmueble y pongo el valor del año 2021. ¿Y de cuánto es el valor? Era de 3,915,35. Y ahora acá lo que hago es, a ver. Esto lo voy a encuadrar. Y así hemos acabado este tipo de costo fijo por inmueble. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Cómo hicimos este segundo ejemplo? ¿Está claro? ¿Cómo lo ven? Fácil, difícil. Ahora vamos a parar la grabación. Y con esto vamos a concluir la ayudantía.